Hola, que tal amigos del fútbol en Colombia y el mundo, un abrazo de gol, un abrazo deportivísimo, pues ya lo hemos logrado, tenemos ya en nuestras manos los estadios que el Deporte de Solima ha quedado campeón, el estadio Pascual Guerrero que fue su primer título en el año 2003, el 21 de diciembre, acá tenemos el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, y el segundo estadio que tenemos es el Atanasio Girardot, donde Lima logra ser campeón, el 9 de junio del 2018 ya tenemos el estadio Campín en el museo, son estadios en 3D que van a estar en el buceo lineal del deporte ubicado en el estadio Manuel Morillo Toro en la tribuna de Occidental. Están cordialmente invitados porque esto es un esfuerzo grande que hacemos para todos los hinchas en especial del Deporte de Solima para implantar la historia de todos sus 68 años a los mejores deportistas de nuestro departamento, de nuestra ciudad, que van a descansar por siempre en el estadio del Museo Lineal del Deporte. Soy Carlos Rodríguez, acá en la información deportiva, mostrándole las nuevas adquisiciones que tiene el Museo Lineal del Deporte. Un abrazo, chao.